bueno ahorita vamos a entregar otra ayuda que de parte de una seguidora que se encuentra en estados unidos también ella de buen corazón envió su aporte aquí a Juanita desde hace mucho dice que ha querido apoyar y pues hasta que pudo entonces tuvo la oportunidad y este le mandó una gran ayuda también vamos a entregar ahorita aquí vamos a sacar esto vamos a ver si nos dan permiso nosotros podemos ir vamos a pedir permiso porque siempre con permiso si ahorita que venga este doña tomasa a ver si nos da permiso maría es la única muchacha la muchachita que está está bien verdad si por ahora ella no tiene nada y acento se va atrás a recoger su no bueno vamos a pasar a ver el cuartito de de bonita donde ella duerme y todo nosotros ya pedimos permiso para pasar y aquí es donde aquí está Juanita mira tu orgullo Juanita donde te duermes bueno pues aquí Juanita nos está enseñando donde ella este duerme verdad este es su cuarto digo su cuarto digo su cama y así es aquí es donde y así es aquí es donde como podemos ver son tablas verdad su abismo y así es donde se puede ver pero me dice queieta yo titulé abismo y ya me dice y este laura y me dice jude salam y te lo que has visto estaba y y o sea que aquí duerme ella y no sé qué La mamá Laura, no sé. Creo que María ya se queda en la cocina. Vemos, será que sólo esta camita... ¿Sólo tiene una cama? Sí. Es cierto. ¿Chingurcha? Más santos. Y más Celso. Ah, ellos en el suelo se quedan sus hermanos. Dice que sus hermanos Santo y Celso aquí en el suelo duermen. Aquí dice, entonces podemos ver estos son los que usan ellos debajo para que se mantengan calientes. Para que no se sientan el frío del suelo. Sí. Bueno, pues esta es la situación, entonces me imagino que doña Tomasa y allá duermen también, ¿verdad? De plano. Y la mamá no cruce? Deja. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Esta es María? Es María. Entonces, ¿el papá duerme en la cocina? ¿Y el papá? Deja. 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 Bueno, acá escuchamos de verdad de que sólo tienen una camita y es un poco difícil la situación. Sí, porque no entiendo cómo dicen su papá duerme aquí y su mamá duermen allá. Sí, dice que Doña Tomasa y María creo que se duermen allá en la cocina, dice, y Estelita acá se duerme, y Santos y Celso aquí en esta partecita, ella, que es Juanita y Laura, y su papá dice que acá se duerme. Llamo a Doña Tomasa para preguntarle. ¿Puedo llamarla? ¿Vas a preguntarle? ¿Dónde Tomasa, chisterna? Chisterna. Dice aquí, en la línea, dice cuántas camas necesita, dice, pues, sería, vamos a preguntar aquí a Doña Tomasa. ¿Dónde está este? ¿Y su mamá? ¿Y su mamá? ¿Y su mamá? ¿Y su papá? El papá dice que es chile, curuco, chile. ¿Chile? Bueno, escuchamos, ¿verdad? Doña Tomasa dice que el papá duerme aquí en el suelo. Eso es lo que nos dicen, ¿verdad? Bueno, es difícil la situación de esta familia, ya que vemos, ¿verdad? Que por ser bastante y solo tienen una camita, pues es un poco difícil. Y un cuarto. Bueno, el cuarto aquí, pues caben como dos camas, ¿verdad? Solo que aquí hay cositas y hay que arreglarlo. Y aquí cabe también como una o dos camas. Sí, pero lastimosamente solo tienen un cuarto aquí. Si tuvieran un cuarto separado, así que las muchachas estén en un lado y los varones en otro lado. Así como aquí dice Marcos. Pero sería una forma de que las muchachas estén aparte las tres en sus cuartos. Pues no sabemos, ya que hay hombres, tienen que estar aparte. No hay que descuidar nuevamente, ya que no pasará lo mismo que pasó, Juanita. Deseo muchas bendiciones. Estás feliz. La familia, las hermanas, ustedes también, que el equipo, Dios multiplique. Así es, pues nosotros esperemos, ¿verdad? Que ellos puedan, no sé cómo separarlos. Y la mamá debería de dormir ahí con Juanita, con sus hijas. Ajá, con Juanita, con sus hijas. Eso es lo ideal. Lo mejor, pues. Bueno, quizás un día más adelante, pues vamos a decirle aquí a doña Tomasa. Que, oh, verdad, Shakilola, aquí cuarto. Y pues, eh, lo que aquí, la verdad, ya tengo un espacio, un lugar donde... Bueno, acá le estoy diciendo a doña Tomasa de que lo ideal, ¿verdad? Es de que ella se duerme con sus hijas para sentirse cómoda, digo yo, pues, porque eso es lo ideal que piensas tú, Elvira. Sí, la verdad que sí, es mejor, ¿verdad? Ya que, pues, solo un cuarto tienen y se quedan acá las patojas y sus hermanos. Están revueltos, pues, y eso no está bien. Bueno, mi opinión, pues. Sí, así es. Bueno, ahí sí que ya vimos el cuarto de doña Tomasa y... Bueno, pues aquí ya vimos dónde... Bueno, entonces, más o menos, ¿cuántas camas, este, miran ustedes que sería bueno para que ellos estén separados? Porque así como están. Las cuatro camas. Sí, las cuatro. Eh, solo que no son de esas camas muy grandes. Muy grandes, sino pequeñas. Hay algunos que son medianos. Ajá. Aquí, lo que pasa es que aquí no podemos mandar. Nosotros, como vemos acá, si ellos sacaran lo que son esto afuera, aquí en el corredor, aquí caben dos. Buscando la forma, caben dos camas, más dos aquí, cuatro. Sí, pues. Sí. Dice aquí, este, la Roxy Ochoa, dice, yo pienso que las hijas deben dormir donde está la mamá, no donde está el papá. Eso es lo que yo pienso, porque no entiendo cómo doña Tomasa duerme allá y... Y el venacio aquí, eso es lo que no entiendo yo, ¿verdad? La Roxy dice, yo pienso dormir donde está la mamá, está el papá por seguridad, quien yo, dice, porque eso no es correcto. Exacto. Que el señor vean con ellos, sino que la mamá, ya que tiene que estar por ahí. Así es, la mamá es la que tiene que cuidar a los hijos, ¿verdad? Exacto. Y bueno, aquí sí, es que, sí se puede hacer algo, solo que cuesta un poquito. Por ejemplo, comprando tablas. Si se ponen dos camas aquí, se puede tapar acá con tablas. ¿Por qué está la puerta ahí? Llega, llegaría la tabla aquí. Sería poner otra puerta aquí para que... Entonces, si alguien se divide, para asegurar bien el cuarto, ¿verdad? Para la seguridad de ellos. Así es, sí, porque esa es la otra forma, porque está muy... Muy, este, revuelto, como dices tú, ¿verdad? Todo desordenado, todo desordenado, porque solo tienen un cuarto, pues duermen ellas aquí y otros allá, y pues... Y fíjense que Estela duerme aquí en el corredor. Ella solita duerme, así se queda a como está ahora. Estela aquí duerme, ahí donde está ahora, esa es su cama. Estela, no le gusta estar ahí con todos, dice. Le gusta estar aquí solita, dice. Estela dice que aquí donde ella duerme... Estela, ¿qué es su cama? Estela, está feliz ahí. Bueno. Dice la Roxy, dice, déjale a la señora, a la señora aconsejenla que lo correcto es, ella se quede ahí, no el señor, yo pienso eso, no creo que sea malo para mí. Ella debe de quedarse con sus hijas, aunque también se quede con su esposo para estar seguro de que todo está bien, dice. Bueno, así como le decíamos hace ratito, ¿verdad? Doña Tomása, ¿verdad?, ¿verdad?, ¿verdad? Sí, también para que, aunque confíe mucho en su esposo, también sabemos, ¿verdad?, de que... no vaya a pasarlo otra vez como pasó lo mismo con Juana la otra vez, ¿verdad? Exacto. Y que pase algo de afuera y, pues, como, y duerme con el papá y todos sus hermanos, pues, muchos van a pensar que son ellos. Mejor es separarlos, así no hay problema. Sí. Mil bendiciones, amigo, gracias por sus apoyos a la familia. Buen trabajo, muchachos, dice Mariselma Ramírez Lucas. Saludos, Mariselma. Bendiciones, Mariselma. Marcos Pérez le dice, sí, exactamente, la mamá tiene que estar durmiendo con sus hijas. Eso no, eso es lo ideal que deben hacer, dice. Así es, este, yo no entiendo cómo doña Tomása duerme diferente con su esposo, ¿verdad? Sí, es. Bueno, también saludamos a Milka Pacheco, exclusivo, dice, saludos a las dos chicas y a Cristi Elvira, que hacen esfuerzo para la familia. Bendiciones desde Virginia, Estados Unidos, dice. Muchísimas gracias. Igual, saludos para usted. Bendiciones. Dice Rosa, Mariselma, la mamá puede quedarse con las chicas y el papá puede quedarse con los muchachos, dice. Así es, pero lastimosamente los muchachos duermen en el mismo cuarto, pues, porque solo tienen un cuarto ahí nada más. Uno donde duermen y otro es la cocina. Esa es la única casa que tienen ellos. Bueno, amigo, pues nosotros vamos a entregar la otra ayuda. Ya que estamos aquí desde hace rato ya, esperemos que no se nos descarguen. Bueno, aquí va a ser entrega de otra ayuda. Aquí lo voy a explicar aquí a doña Tomasa, 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 y aquí vamos a estar entregando lo que traemos. Acá viene... aquí un poco. Voy a pasar aquí a doña Tomasa, aquí traigo, aquí traigo una soquita. Juanita nos va a ayudar, dice. Sí. Voy a sacarla, Chiri. Sí. Aquí vamos sacando lo que es frijol. Traigo de todo un poco, ¿verdad? Que ellos necesitan. Sí. 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 Bueno, pues mandamos saludos a nuestra seguidora que se encuentra en Estados Unidos también. Ella mandó su aporte aquí a Juanita. Aquí vemos lo que le estamos entregando, ¿verdad? Ella está feliz de sacar todo lo que traemos. Y pues hoy en la mañana que me comuniqué con ella, y pues ella me dijo cómo o qué es lo que le traiéramos aquí a Juanita. Bueno, vamos a ver. Ay, vamos a ver. Bueno, va a ver lo que está aquí, ya está un tocumón, con ella me está acá con chitón, tenemos productos de higiene, doña Tomasa, y arroz, que tiene arroz en leche, su producto anterior, entonces que tiene arroz en leche, frijol con arroz, para que también gaje guaje, Porque si te quites, te quites. ¡Ay! ¡Qué bueno! Aquí Cristi les está comentando, les está comentando aquí a doña Tomás que les prepare de comer arroz, de tomar el arroz con leche para que vayan a disfrutarlo también. Por eso es que trajimos bastante arroz, leche, allá traemos este cereal también, todo lo que mandó Malini también. Y aquí, lo que trajimos aquí, son de parte de una seguidora anónima que se encuentra en Estados Unidos. Ella me comentó hace rato que no dijéramos su nombre, entonces aquí le vamos a entregar. ¿Cuánto es lo que hay en los productos? Una cantidad de 492 quetzales. Ah bueno, pues sí, ya que ella me dijo eso. Doña Tomás, en Estados Unidos y en Estados Unidos y en Estados Unidos 492 Entonces acá Elvira va a hacer entrega a lo efectivo. Bueno pues así ya, ya que aquí nuestra seguidora ella mandó una cantidad de 992 quetzales, entonces trajimos aquí 492 en el producto de consumo y el resto que son 500 quetzales vamos a dejar un efectivo ya que ella dice que se mata el poquito ya que ella dijo que así lo hicieramos entregar que hay 200 300 400 500 500 y 492 992 los para el leo más que fue este tipo en su Consejo de la際ada social EthicsTV jehe Dios, que su amistad, si me pidió que me hagan para mi vida, que me hagan para mi vida, que me hagan para mi vida. Que su amistad, si me hagan para mi vida, que su amistad, si me hagan para mi vida, que su amistad. Aquí escuchamos a Doña Tomasa, ella dice muchísimas gracias por esta gran ayuda que Dios los bendiga, ya que pues todo esto pues lleva un gran sacrificio, ella sabe que no es fácil ganar el dinero, dice ella, pero que Dios les bendiga, que Dios los protege de todo peligro, dice ella, muchísimas gracias, ella sabe que cuesta ganar el dinero. Esas fueron las palabras de María Tomasa, pues al igual nosotros agradecemos de todo corazón a usted amiga, gracias por apoyar a esta familia, mil bendiciones para usted, para su bella familia, y cuídese bastante, gracias por esa confianza, por apoyar a esta bella familia. Bueno, pues así es, pues muchísimas gracias a todos también que estuvieron conectados y estuvieron compartiendo la transmisión también. Así es. Los agradecemos mucho, ya que como dije hace rato, gracias a ustedes que comparten la transmisión, pues le llegan a las personas que tienen la posibilidad de ayudar. Sí, así es como podemos recibir las ayudas aquí para la familia. Bueno, pues esperemos pronto regresar aquí, ¿verdad? Así es. Y anda Celso, mira, viendo qué hacer aquí, limpiando. Bueno, entonces nosotros nos vamos yendo ya, ya que ya se nos hizo tarde. Gracias a todos que están viendo este video por estar al pendiente siempre, ¿verdad? Así es. Que Dios nos recompense, dice Adán, Adán. Muchísimas gracias, Adán. Bueno, entonces nosotros nos vamos yendo ya, vamos despidiendo aquí de la familia. Bueno, amigos, pues muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente video. Saludos, Nalini Algo, esperemos que te encuentres bien. Ahí cualquier cosa me echas, me mandan mensaje porque yo a veces no puedo, no puedo hablar en inglés. A veces, ¿verdad? Como que sí, a veces sí, a veces no. Bueno, digo que no puedo hablar pues, entonces el mensaje lo entiendo más. Entonces ahí me mandan mensaje, entonces saludos siempre. Saludos a toda la familia también. Sí, saludos.